Hola mi gente linda, hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante para mí. Se trata de la donación de sangre a la Cruz Roja. La comunidad latina se ha destacado siempre por ser muy generosa y no hay un acto más generoso que el de donar sangre. Con su donación de sangre podemos salvar la vida a muchas personas y hacer la diferencia a sus familiares, amigos y allegados. Donar sangre es un proceso seguro, fácil y privado. Su información nunca es compartida. A través de mis canciones siempre quiero traer felicidad a quienes me escuchan. Me encantaría que ustedes también pudieran ofrecer felicidad a otros. Únanse a mí y contribuyamos entre todos a la donación de sangre para la Cruz Roja.